La boda del año llega gracias a... Totus, preciazos esta Navidad. Daniel, te deja pasar. Muy buenas noches, nos encontramos en el distrito de Surco, en lo que vendría a ser el Santuario Arquidiocesano del Sagrado de Corazón de Jesús, porque hoy vivimos un amor monumental. Ana y Siucho, Ana Siucho, perdón, y Edison Flores, la boda del año. Los saluda Steve Romero y a mi lado está la gran Karen Schwarz. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Steve? Buenas noches a todo el Perú entero. Yo sé que han estado esperando esta noche. Por fin el amor se va a decir un sí bien grande. Y evidentemente el Perú estaba esperando las 7 de la noche, porque estamos dando justamente a conocer de a poquitos lo que se está preparando para ustedes, pero sobre todo para los novios del año. Ahora sí, no estamos solos, Steve. Estamos muy bien acompañados. ¿De quién? De Lorena Álvarez y Katy Stein. Buenas noches. ¿Cómo estás, Karencita? Muy buenas noches, Steve. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenas noches. Estamos aquí súper contentas, de verdad emocionadas de estar en la boda del año. Es un momento histórico para el Perú, porque uno de los futbolistas más carismáticos se casa, le da el sí a Ana Siucho. De verdad, estamos muy contentas. Claro que sí, hay que celebrar el amor, hay que vivirlo. Y usted va a poder seguir el minuto a minuto por la tina en esta transmisión hermosísima que hemos preparado. La iglesia todavía luce vacía. Ojo, tiene capacidad para mil personas. Pero hay algo sumamente importante cuando hablamos de la misa, que es las canciones, el coro. Eso es algo hermoso. Y justamente tenemos a las personas del coro encargadas que nos van a contar qué vamos a esperar. ¿Cómo ha sido además el contacto con la novia? Porque ha sido la novia que se ha contactado con ella. Y vamos a invitarla a pasar para conversar con ella. Raquel, ¿cómo estás? Adelante, por favor, Raquel. Sí. Pasa, bienvenida. Pasa, pasa. Es el coro de Ricardo Venegas, el que se va a encargar de esta... Hola, Raquel. ¿Cómo estás? A ver, bueno, estamos aquí con Raquel Román, del coro Ricardo Venegas. Cuéntanos un poco, ¿cómo han sido los preparativos? ¿Cómo se los contactaron? ¿Cómo fue ser parte de la boda del año? Bueno, Ana me escribió. Ana estaba en México y me escribió porque había visto mucho material nuestro en redes, en internet, muchos videos y le había gustado mucho. Y me contactó, me hizo ciertas preguntas y me dijo, bueno, déjame verlo con Edison, que quiero también que él lo vea, a ver si le gusta. Y le encantó. Y ahí fue cuando ya nos contactó y nos contrató porque ya los dos habían visto los videos y le había gustado mucho. Raquel, todo ha sido a través de redes sociales, entonces. A través de Skype, me dices. He visto yo un espacio súper grande para el coro. ¿Cuántas personas van a estar colocados en ese lugar para poder recibir a la novia? Vamos a ser 30 integrantes, 19 cantantes y 11 músicos. Vamos a tener mucha variedad de instrumentos, vamos a tener violines, violonchelos, flauta traversa, trompetas y trombón y todos los registros de voces. Sopranos, cenores, mezzos y barítonos. Quédate con nosotros porque quiero hablar justamente de las trompetas que me dicen que va a ser un ingreso así súper bueno. Así que más adelante vamos a ir conversando. Mientras tanto vamos a darle paso a Karen, que ya me parece que está con una personalidad ya, Karen. Así es, Katy. En estos momentos nos encontramos con Yair Peralta, primo hermano de Edison Flores. Con él prácticamente abrimos la lista de invitados que ya se suman aquí a esta recepción. Muy puntual, muy puntual, señor Yair, familia. Por fin llegó el día. ¿Algunos deseos para Ana y para Edison? Así es, Karen. Acá estamos con Edison, su familia. Muy felices de que llegue este día deseándole todo lo mejor para él. Muchos éxitos, es una persona muy humilde y todos lo queremos, al igual que todo el Perú. Me parece que el carisma viene de familia, no lo veo, bastante risueño, sé. Ah, no, sí, así somos en la familia. Un saludo para el tío. Está nervioso, lo tenemos nervioso, el pequeñín de la familia. Él quiere esperar el sí, nada más, seño, sí. Y los niños, especialmente de Estados Unidos, a dar saludos. Hi, how are you? Uy, felizmente que no habla mucho inglés, si no yo me quedo trabada también. Buenas noches, que la pasen lindo, bienvenido y desearles lo mejor también a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, que vive el amor. Cinco años de relación, Steve, y por fin llegamos a un sí en el altar. Así como lo decías, ellos se conocieron por medio del hermano de Ana, que es Roberto, también futbolista de Universitario de Deportes. Y en estos momentos... ¡Qué honor! ¡Qué honor! Te lo presento, Karen, el señor Raúl Liguía. Él es secretario general del Club Universitario de Deportes. El club, se podría decir, que le da vida a Edison Flores desde un inicio. ¿Cuáles fueron esas cosas que ustedes pudieron destacar de un joven, Edison Flores, que inclusive le dio el campeonato a ustedes de la Copa Libertadores Sub-20, ya por el 2011? Bueno, lo de Edison es un tema muy especial en el club. Es un muchacho que ha venido de abajo. Es un muchacho que se merece todo el apoyo de nuestra administración. Y el campeonato fue espectacular. Se demostró desde esa vez que él ya tenía una pasta como para seguir avanzando. Y el cariño es tanto, señor Raúl Liguía, que la fiesta se va a celebrar justamente en el Monumental. Sí, fue un pedido de Edison y Diana. Y con gusto accedimos porque le debemos mucho a Edison. Mucho no solamente en el tema deportivo, sino que él dio un aporte económico importante para el club y sigue apoyando. En los últimos años, Edison Flores considera usted que es ese jugador emblema que caracteriza, que representa lo que vendría a ser la virtud del Club Universitario de Deportes, que sería la garra crema. Sí, por supuesto. Aparte, la garra representa el tema de humildad y de actitud para salir adelante. Muy bien, señor Raúl. Muchísimas gracias por sus palabras. Y quiero invitar a todo el Perú que quiere tanto, Ana, que quiere... Muchísimas gracias también a la Orejita Flores. Pueden utilizar el hashtag LaBodaDelAño y su mensaje va a estar apareciendo en la parte de abajo de nuestra pantalla. O también al número, Steve, 943. Ahí lo tenemos. 943-752-466. Todos sus mensajes serán leídos y mostrados en las pantallas. Tómense fotos observando LaBodaDelAño en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y continuamos con los invitados. Karen, estamos por otro lado. Vamos con Katy Sáenz. Seguimos, Lore, y estamos con una invitada también súper especial. Muy especial porque es hermana del padrino, nada menos que don Pancho, que es el papá de Ana Siucho, doña Elsa Siucho, que está pues de las primeras en llegar de la familia. Sí, 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 una de las primeras. Ha llegado a punto, Alita. ¿Qué tal? No, está bien, estoy feliz, estoy contenta, bueno, de ser la primera porque quería estar presente en este matrimonio tan bello que está, que todos deseamos, todas las familias estamos muy, muy contentos de estar acá. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido el amor, cómo han visto crecer, cómo han cultivado este amor de cinco años que finalmente hoy los lleva al altar. Bueno, ellos se conocieron por medio de su hermano. De Roberto. De Roberto, que juega para la U. Entonces ahí se han conocido. Y bueno, ahí nació el amor y ahí estuvieron los muchachos y bueno, ahora se está concretando. ¿Y usted se imaginó cuando Edison, porque le insistía a Ana para ser novios y como que ella dudaba porque era amiga de Roberto, que sí, que no, usted se imaginó que iban a llegar al altar? Bueno, no, porque tiene ella cuatro hermanos que son bien bravos. ¿Ah, sí? Ah, ¿y cómo miraban a Edison, más allá de Roberto? Los chicos, los chicos lo quieren bastante, ellos se quieren bastante, son bien unidos, el papá también y todos lo queremos. Ahora, usted sabe cómo son los hermanos de Celosos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que reaccionaron ante la noticia de que Edison, amigo además de Roberto, ya había, le había caído, como se dice? Bueno, este, como ella dice, ¿no? Y ella también que tenía miedo por los hermanos que son cuatro chicos y tenía miedo de esa reacción porque el amigo de su hermano, el futbolista, el Roberto, y tenía temor. Sí, doña Elsa, no queremos retenerla mucho tiempo porque queremos que agarre buen sitio porque son bastante los invitados hoy en día, disfruten, muchísimas felicidades. Y más bien, mientras Katy la ayuda a bajar, quiero recordarles a todos, por cierto, que queremos que sean parte de esta cobertura, de esta transmisión y pueden enviarnos ya sea una foto o un video deseándoles. ¿Qué le desean a Edison y a Ana? ¿Qué quisieran decirles hoy que se casan? ¿A dónde lo pueden hacer, Katy? Lo pueden hacer al WhatsApp, el número que va a aparecer en pantalla también es el 943-752466, 943-752466. Esta pareja además hermosa porque no solamente estamos hablando de un futbolista que es carismático, querido por todo el Perú, sino también de Ana, que ha sabido ganarse el corazón de todos los peruanos. Así que envíanos una foto, un video y va a salir a través de la señal de Latina que además está transmitiendo en exclusiva la boda del año de Edison y Ana. Pero tenemos muchísimo más, así que atención, paren las orejas. Steve Romero tiene más información. Así es, ahora nos encontramos y seguimos con la familia de la novia, Natalia y Alex Siucho, pero mira la elegancia, Karen. Estamos preocupados, Steve, aquí también con los primos de la novia porque decíamos la tía Elsa va a lanzar toda la situación contando el chisme. Alex se muere porque también quiere contar un poco de eso. Por favor, Alex. ¿Qué caracteriza a la familia Siucho? Bueno, somos una familia bastante amigable, amistosa, muy bromistas en general. Creo que siempre, incluso cuando nos hemos conocido con Edison, hemos empezado con una broma. Y ha pasado la prueba. Y ha pasado la prueba porque es importante, igual ella, mi esposa, cuando... Edison ha sido un hombre con correa, por así decirlo. Exactamente, con correa, ¿no? Este... Y siempre nos encantó y admiramos pues la sencillez que tiene, ¿no? La humildad con la que... y, ¿no? Y el relajo con que siempre tomó las bromas. Sin embargo, también vemos el lado romántico porque tengo entendido que la que ha dado más o menos la idea acerca primero de la iglesia, de la fiesta, ha sido Ana. Tengo o no razón, ¿la familia por parte romántica? Sí, claro. De todas maneras, porque las mujeres siempre somos un poco más románticas, ¿no? Entonces, creo que eso fue el lado de ella, ¿no? Señor Alex, le están dando una indirecta a usted, creo, ¿ah? Oh, bueno, ya me casé, yo ya... Y a mí me encanta Steve, señor Alex, porque su esposa es de las mías. Ella dice, yo soy más alta que mi esposo, pero yo voy cómoda y tranquila. Le mírala a los dos, mi respeto, como se debe, que la pasen lindos, bienvenidos y que se celebre el amor una vez más. Muchas gracias, gracias. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Dios mío, ¿siguen llegando los invitados, Steve? Sí, definitivamente. Ya saben, nosotros estamos en el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús en el distrito de Surco. En la boda del año, Ana y Edison, un amor monumental. Ahora nos vamos con Katy y con Lorena, que tienen más invitados, obviamente. Hola, hola, aquí estamos, tenemos invitados. Y Katy, cuéntanos, por favor, ¿quiénes nos acompañan? Mira, para empezar, estamos con Antonio Parodi, su hijo, Antonio Parodi, escúchame, Toño. Él juega para la U y es un crack, es amigo de Roberto, que es hermano de Ana. Y me dicen, pues, que él tiene una admiración especial por la oreja. Cuéntanos un poquito. Bueno, las pocas veces que me ha tocado coincidir con Edison, creo que se ha mostrado como una buena persona, un buen tipo, muy humilde, como todos lo conocen. Y feliz de poder ser su amigo, ¿no? ¿Qué podías rescatar de él como futbolista? Porque sabemos que tú también estás apuntando a estar en la selección, no solamente en universitario. Sí, bueno, primero que nada, este, tratar de cumplir mis objetivos con la UI y luego ver qué sucede, ¿no? ¿Qué rescata de él como futbolista? ¿A qué es lo que más te gusta? La humildad, las ganas de querer siempre hacer las cosas bien para el país, para el equipo que esté, es una gran persona. Bueno, miren esta carita, por favor, porque pronto también la vamos a ver en la selección peruana, me dicen que es uno de los mejores, así que atención con esta carita. Bueno, acá también tenemos al señor José Antonio. Bueno, cuéntenos, ¿qué espera ver en esta boda? ¿Qué es lo más emocionante que le ha parecido? Bueno... ¿Se imaginó que le iban a televisar, por ejemplo? No, no, la verdad que no, pero sí, contento por Edison, que, bueno, y Anita, que los conozco de mucho tiempo atrás, ¿no? A Anita por Roberto, cuando ellos han sido muy niños, mi hijo ha compartido mucho con Roberto, con la familia, con Anita, pues, ¿no? Ahí en la casa, en fin. Y a Edison lo he visto en menores porque también he trabajado en la dirigencia de menores y de ahí lo conozco también a Edison, ¿no? ¿Y siempre mostró ese compromiso, ese carisma desde muy pequeñito? Sí, sí, siempre. Ustedes saben que él vivía lejos y hacía todo el esfuerzo, ¿no? Más de dos horas el transporte se demoraba yendo y viniendo a los entrenamientos. Claro, claro, y nunca faltó, ¿no? A ninguno y siempre ha estado presente en todos los partidos. Creo que verlo y escucharlo hablar dice todo lo que se hizo, ¿no? Y justamente por eso es que estamos aquí, porque es una persona muy querida y que tiene un corazón muy grande, creo, Katy. Así es, y la gente ya se acercó y está de verdad lleno. Y Katy Shin está para contarnos un poquito cómo está, cómo se siente la cosa por allá, Katy. Así es, acá la gente está desde las dos de la tarde, ¿sí o no, señorito? Acá esperando la llegada de Ana y de Edison. Señora, usted ha venido almorzando sin almorzar porque no podía perderse esta boda del año. No, no pude perder la boda del año, me traje un panetón en mi mochila y agua, preparada, ya bien, sí. Sí, desde las dos de la tarde. ¿Desde qué hora también está acá? Desde las cuatro de la tarde, sí, viendo el reloj a ver para estar puntual. No podías perderte, este sábado fue escogido justo para la boda. He agendado ese tiempo para poder ver a Orejitas Flores y Ana Sitcho. Ah, señor, ¿ustedes de dónde vienen? Ah, yo vivo acá al costadito, sí, en el edificio. Y se enteró que hoy día era el matrimonio de Ana y Enzo y tenía que estar acá presente. En primera fila. Parece el novio, está guapo, ¿no? Está, sí, está bueno, está bueno. También tenemos amigos de la prensa que no podían perderse este día tan importante porque obviamente celebramos también el amor acá. Señor, usted, buenas noches. Usted viene acá para no perderse ningún detalle. Quiere ver el vestido de la novia, no quiere perderse de nada. Buenas noches, ¿qué tal? Por, este, yo vengo porque esa pareja es humilde. Edison es de la U, yo también soy de la U, y acá estamos apoyándolos. Perfecto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has venido con sus hijas? ¿Desde qué hora estás acá? Desde las seis. ¿Desde las seis? Sí, desde las seis. ¿Hincha de la U? Hincha, hincha. Hincha de la U. ¿La hinchada tiene que estar presente el día de hoy? Sí, siempre, siempre, siempre. ¿Algún mensajito para la pareja? Que la disfruten y que la pasen súper bien hoy. Perfecto, listo. Muchas bendiciones también acá. La gente quiere, obviamente, disfrutar de este día tan importante, ¿no? Acá tenemos, acá señora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted no ha traído banquita, algo para sentarse? Así nomás, así nomás. Me improviso. ¿Quién ha venido? Con mis hijas, sí, nietas, todas. Con todas. Bueno, pues, nos vamos a caer el día de hoy para esperar la llegada de Ana y de Edison. Pero, Karen, ¿con quién nos encuentras ahora? Esperar la llegada de Ana y de Edison. Pero, Karen, ¿con quién nos encuentras ahora? Esperar la llegada de Ana y de Edison. Estoy por aquí, justamente, conversando un poquito. Ya me siento parte de la familia Suicho, ella, Suicho, Suicho. Oye, ¿no saben cómo nos ha costado toda la semana, Suicho? Sí, pero ¿saben qué? El amor está aquí. Y me encuentro, justamente, con Meilín Suicho. Ella es sobrina de Ana. Sí, así es, sí. Cosas, sí, muy elegantes. Cuéntame, ¿cuándo ves tú a Ana y a Edison fuera de las cámaras, fuera de las luces, en un momento familiar, cómo son ellos? Bueno, yo a él lo veo muy tranquilo. Ella también, yo la veo, una chica muy feliz y muy alegre. Y me alegro, de verdad, por los dos. Después de cinco años, señor, por fin llegó el sí. Así es, sí. Me parece muy bien. Los dos son muy tranquilos. Ella es una persona muy preparada. Bueno, y el amor prevalece en todo. Así es. Muy bien. Entonces, les deseo mucha felicidad a todos. En eso queremos hacer hincapié por los deseos. Obviamente, ustedes desean un amor eterno para ellos dos. Es obvio que claro que sí. Eso es lo que el amor tiene que prevalecer aquí, en este matrimonio. Como dice ella, hasta viejitos. Y eso es lo que se desea. Al infinito y más allá. Así cerró su post, ¿no es cierto? Vamos con Katy y con Lore. Gracias, Karen. Y estamos aquí para hablar de algo que a todas nos tiene intrigadas. El vestido de la novia. ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo va a ser? Y está una experta, Julia San Marcos, con nosotros. Ella es coach de imagen y ha tenido la suerte de ver el vestido antes que todos. Cuéntanos. Nadie lo viste. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esta oportunidad de desearles a esta pareja maravillosa abundancia en todo lo que les puede dar la vida. El vestido es de Noé Bernaccelli. Me encanta. Es un solo hombro con tul transparente, pero se ve elegante. ¿Tipo grecorromano? No, es más, está un poco más adherido y tiene detalles de flores, de gaza por acá. Me ha parecido espectacular. Pero no quiero tampoco... Pero me han contado que el detalle del velo es especial. Me dicen que son seis metros de té. Como la realeza. La cola más o menos de las reinas, de las princesas cuando se casan es así. Bueno, Noé Bernaccelli es un diseñador muy conocido, muy reconocido. Acaba de presentar una colección incluso inspirada como en la selva, con mucho color. ¿Tiene algo que ver con esa colección o es un vestido hecho para Ana? ¿Tú qué lo has visto? Yo creo que es hecho para Ana por su personalidad. Tiene reminiscencias con estas flores, como te digo, no las he podido ver de cerca. Claro, porque ha sacado esta colección de la selva, justamente inspirada en el Amazonas. Así es. Pero es más para su personalidad. No es un vestido escogido de una colección. Es para ella. Hemos estado, nosotros comunicando, hemos estado entrevistando a Fabricio, que es su estilista encargado de su maquillaje y peinado. Y nos contó que ella no va a hacer mayor cambio en el peinado. Sin embargo, no nos quería dar pistas del vestido. ¿Va a haber cambio de vestido? ¿Sabes algo? Yo he escuchado que ella no quiere hacer cambio de peinado, por lo pronto. Su vestido me parece cómodo para toda la noche y es tan hermoso. Y ella ha dicho que es una boda sencilla. Estamos adivinando porque no sabemos. Bueno, además el detalle normalmente de las colas largas es que en la parte posterior te ponen un botón y se recoge y te lo suben para que puedas bailar. Así es. Sí, y bueno, el velo de seis metros yo creo que es para también cubrir, porque usualmente en las iglesias no se deben portar los hombros descubiertos. Eso es cierto. Es una tradición. En realidad el vestido es traples. Cuando lo usas, en realidad no es lo más elegante para los matrimonios. No, a no ser que tú tengas puesto un velo, efectivamente, que te cubra los hombros. No es cierto. Pero en las iglesias, catedrales no está permitido en realidad entrar con los hombros descubiertos. Bueno, ya queda muy poquito para poder develar este misterio y saber exactamente cómo es el vestido. Y si tú quieres mandarle un saludo, quieres mandarle felicitaciones a esta hermosa pareja, envía una foto o un video al WhatsApp de Latina usando el hashtag LaBodaDelAño al 943-752466. Ya lo sabes porque va a estar transmitiéndose a través de la señal de Latina, señal que está transmitiendo en vivo LaBodaDelAño de Edison y Ana. Ahora sí, nos dejamos un reto. Quédate con nosotros, por favor, y vamos a hablar con Karen, que ya está con un invitado más. Así es, estamos en el ping-pong de invitados. Y en este momento nos encontramos con Joanes Ríos. Él es amigo de ambos, es amigo de la pareja. Joanes, ¿cómo podrías describir esta pareja? Hemos hablado de Edison, hemos hablado de Ana, pero ellos en conjunto, ¿qué es lo que expresan para todos los amigos? Ellos, más que una relación como cualquier otra, ellos realmente son símbolo de pureza, de muy buen corazón. Son unas personas realmente increíbles y eso es el reflejo de las familias que tienen. La señora y tanto la familia por parte de Ana son unas personas increíbles. ¿Cuántos años de amistad aproximadamente? Bueno, con Edison ya más de cinco años y con Ana quizá 15 a 17 años. Casi, casi el tiempo que tienen de relación con Edison, ¿no? ¿Cinco años? Sí, porque justo nos conocimos a partir de la amistad que tiene con Roberto Ciucho. Roberto y Ana son de ICA, entonces también ha venido gente de ICA a felicitarlos y estar con ellos y compartir con ellos. Muy bien, hablando de ICA, hablando del Perú entero, justamente estoy revisando aquí mis redes sociales y veo que ya hay muchos mensajes para ellos en el Twitter con el hashtag LaBodaDelAño. Y también, ya lo dijo Katy, pero siempre es bueno recordarles, si tú quieres que Edison, que Ana, vean de repente la foto de alegría que les mando, es un mensaje bien bonito en familia, manden al 943-752466 y va a aparecer tu fotografía y tu mensaje en la pantalla de la tina. Muchísimas gracias. Y todas las publicaciones que hagan con el hashtag LaBodaDelAño. Volvemos con Katy y con Lorena. Gracias. 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 para toda la vida. Ahora, Adrián, ¿tú cuántos años conoces a Edison? ¿Son categoría por ahí aproximadamente? No, él es un poco mayor que yo. Yo lo conocí a él en 2016. 2016. O sea, ya tres años que lo conozco. Y bueno, con Roberto, que es el hermano de Ana, a Roberto sí lo conozco desde que somos niños. Entonces, ya la familia de Roberto también hace mucho tiempo, así que sí. Ya más o menos siendo un poco infidentes, ¿es tan cierto que Edison paraba detrás de Ana? ¿O en realidad es Ana quien no nos quiere confesar que ella también quería estar con Edison? ¿Cómo van a decir eso? Yo tengo entendido que Edison estaba detrás de Ana. Se ríe, se ha puesto nervioso. Se tapan las maldades entre ellos. ¿Qué pasa? No, o sea, siempre... Es rojito, amigo, relaja. De lo que se sabe, no. Yo creo que fue algo recíproco. No, no, no. Tan, tan cercano. Eres buen amigo, eres buen amigo. Tengo que cuidarlo. Muy bien, Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con Lorena y Katy. Escúchame, estamos aquí nosotros en un vacilón, de verdad, riéndonos porque estamos con los amigos de Ana y de la Oreja y sobre todo con Carlos, que quiero hacer una, pero Carlos, ven, acércate, ven, ven. Él, por cierto, estuvo en el video de Oreja Flora cortándose el pelo. Y me han contado que han estado pero así de juerga casi como una semana. ¿Qué tal? ¿Es verdad o no? No, 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 es mentira. No, no, es mentira. Me tendríamos que estar tranquilos. Son calumnias. Hemos ido a misa. Son calumnias. Sí, sí, es cierto. Yo estoy enfermo. Bueno, por favor, Lorena. No, justamente, estábamos viendo las imágenes de lo que fue la preparación del novio hoy día. ¿Cómo? ¿Qué cosa le han hecho? Un cambio radical de look, no le habrán quitado las cejas o alguna maldad así terrible. No, no, no. En realidad solamente nos juntamos un ratito para poder alistarnos, relajarnos un poquito y estar un rato con el novio. ¿Y cómo se relajaron? Conversando, contando chistes. ¿Cómo lo has sentido? Cuéntame, porque los hombres dicen, ay, no, la pasan así, no, no, la pasan también difícil, también tiene su nervio. No, yo lo he notado tranquilo, lo he notado, lo he notado sereno. Está tranquilo, pero está muy feliz. Hay una palabra para tu amigo, por favor. Bueno, ellos saben que los quiero mucho, ¿no? Y, este, bendiciones y ahí... Me han contado que han, me han contado que han venido todos en un bus porque no van a manejar, porque de aquí hasta las últimas consecuencias. Es cierto, cuando se maneja no se toma. Escúchenme, chicos, me han soltado por ahí que va a haber un artista internacional, un salsero internacional en la fiesta, ¿qué saben de eso? A ver, cuéntame. La verdad que no me ha contado detalles, todavía no me he hecho nada. Están bien entrenados, ¿ah? Están todos, pero les han hecho... No sabemos, no sabemos. Y bueno, a ver, el baile. Nosotros vimos algunos videos que iban colgando en las redes sociales con la salsa y Ana tenía mejor ritmo, la verdad, que Edison ha mejorado en estos meses, en esta preparación. Lo vemos de todas maneras, de todas maneras. ¿Ha mejorado? Se está esforzando bastante, sí. Se está esforzando bastante. Se está esforzando, pero... Acá se ríe. ¿Qué hace mejor, jugar fútbol o bailar salsa? Lo mejor que hace es jugar fútbol y sonreírnos. Su carisma es su... su toque. Pero bueno, siguen llegando más invitados, vamos a darle paz a Katy Shin, que ya está con un grupo de amigos de Edison y la nos guiado. Así es, nos informan que ya también están llegando más amigos en diferentes... También busos, también ellos se han organizado porque piensan quedarse hasta las últimas consecuencias a celebrar el amor. También nos están informando de que Edison ya estaría a dos cuadras acá de la iglesia, Sagrado Corazón de Jesús. Él estaría acompañado de su madre, Alicia Peralta. Pero, a ver, voy a irme por acá porque he encontrado una pareja de esposos que tiene 51 años de casados y yo quiero que ellos me den los tips, que le den los tips a esta parejita. Señora Rosa, no se me esconda, por favor, venga por acá, venga por acá. Un mensajito para la pareja después de 50 años, después del corte le va a dar el mensajito porque nosotros seguimos transmitiendo esta boda del año acá desde Surco, desde la iglesia, Sagrado Corazón de Jesús. Y nosotros volvemos. Seguimos aquí transmitiendo en vivo a pocos minutos de que empiece el matrimonio, la boda del sueño de Edison Flores y Ana Ciucho. Pero, las sorpresas empiezan a llegar. No podemos revelar mucho porque en verdad no sabemos, pero Perico y Jesse León están aquí, han llegado a sus pocos días de México. De Miami. De Miami. Escúchame, antes de hablar con ellos, yo te quiero decir, de repente adelantar. Se han contado a ti seguro. A mí no me han contado nada. No sé qué les dice la palabra Tropic Couple Duo. Oh, my God. Han sido nominados a Latin Grammy. Entonces, ya se pueden imaginar de repente de qué manera van a participar en esta boda. Bienvenidos. Un abrazo. La verdad, un saludo a toda la gente que está viendo este programa. Estamos contentísimos de estar aquí en la boda del año. Sí. O sea, la verdad, Orejita, es un gran amigo de nosotros y Anita también. Y nos invitaron a cantar aquí esta boda, ¿no? O sea, estamos aquí directamente de Miami para dar lo mejor de Perico y Jesse León. Es un honor porque sé que es una boda del año realmente y que tenemos mucho cariño por la pareja. Es una pareja que es ejemplar y tenemos una sorpresa que tuvimos toda la semana comiéndonos las uñas por querer contar lo que queremos hacer. Pero quiero decirles a todo Perú que hoy a las 12 de la noche se van a poder enterar en nuestras redes sociales. Así que síganos. Hasta la tienda. A ver, yo soy un poquitito curiosa para la... Un poquitito nomás. Tengo un programa, un magazine, pero soy un poquitito curiosa, nada más. Revelenos algo. O por lo menos un pedido que le hayan hecho a ustedes, un corito por ahí, una cancioncita, una frasecita para cantarla, para pasar a nuestras compañeras. A ver, a ver, a ver, vamos. Besos caramelos. Claro. Dice. A ver. Tus besos saben a caramelo, me suben hasta el cielo, te pido dame más, más, más. ¡Bien! Ah, dice que es la favorita de Oreja. Ah, mira, entonces de repente por ahí los vamos a ver bailando eso. A las 12 dicen. Habrá que esperar. Muchísimas gracias, bienvenidos a Perú y que la pasen lindo. Y me buscan porque de nuevo está en la fiesta. Ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos ahora con Katy y Lorena. Estamos aquí en una charla larga, estamos con Priscila Subiría que es amiga de la novia y cuéntame, son amigas desde el colegio. Desde el colegio, de hecho yo soy un poquito mayor que ella, pero tenemos un cariño súper, súper grande. Hace dos meses ha estado en mi matrimonio, hemos estado en mi despedida de soltera y todo. Y nada, les deseo muchísimas felicidades en esta nueva etapa. Bueno, ustedes siempre saben que yo confío mucho en la Virgen de Guadalupe, de hecho les traje sus pulseritas y el agua bendita, así que que Dios siempre los acompaña y los quiero un montón y que hoy sea un día inolvidable para ustedes. Priscila, pero queremos ver tu vestido porque la verdad que desde que estamos allá vimos a con Lorena, wow, una vueltita por favor para que todos los chicos miren qué hermosa que está. Han sacado las mejores galas y los mejores cuerpos también, así que atención, miren, tenemos un cuerpazo de Priscila, muchísimas gracias Priscila. Y ahora sí, vamos a darle paz a Katy, que está con todo el alboroto, no saben, ya está llegando, me parece el novio. Katy, ¿cómo estás? Cuéntame, cuéntame por allá. Así es, nosotros ya estamos a la espera de Edison Flores porque nos indican que está a una cuadra, la gente está con la expectativa de ver la llegada de los novios, así que no se despegue por favor que le vamos a traer el minuto a minuto de la llegada de Ana, de la llegada de Edison junto a su madre, pero Karen sigue llegando a los invitados. Steve, ahora ¿con quién te encuentras? Les quiero contar, Katy, que ya la fiesta por aquí empezó, son mis amigos ya todos ellos y voy a presentar a un gran jugador, jugador de la U, yo lo veo jugar, él es Emanuel Paukar, bienvenido. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad súper contento estar en un día tan especial, tanto como para Ana, como para el Oreja, que son amigos míos y la verdad estoy seguro que va a ser una gran noche, ¿no? Tremenda fiesta. Sí, nos va a ser tremenda fiesta y Emanuel lo sabe, pero mira, Emanuel está al lado de un miniclón de Edison Flores, estamos hablando de José Peralta, el primo, pero mírenlo, háganle un primer plano por favor, es idéntico Emanuel, ¿se parece sí o no? Sí. Yo lo vi a lo lejos y grité, oye, está orejita, está, agárrelo, era el primo hermano. Emanuel, ¿cómo estás? Perdón, José, José, ya lo estoy confundiendo. Estoy bien. Bien, bien. Ahora, mira, seriecito, son todos, que le voy a preguntarle a Emanuel, que lo conoces en intimidad a Edison, es callado en realidad. Que fue una declaración en la que vamos a escuchar, ¿ah? ¿Es callado? Sí, sí, la verdad es súper tranquilo, súper jovial. Malomía, sí, le encanta contar chistes. Sí, es bromista, es bromista, pero la verdad que es una persona admirable, tanto en lo deportivo como en lo personal, creo que hay muchas cosas que rescatar de él y la verdad valoro mucho su amistad, ¿no? José, ¿qué edad tienes tú? Trece. ¿Y en el colegio te molestan, te vacilan por el parecido? ¿Saben que eres familia de Edison? Sí. ¿Qué te dicen a ti? Hay orejitas, me mando un saludo en el matrimonio. Ahora, todo el mundo que te está viendo, sí, te está viendo en la lina. Un saludo al colegio, los amigos que están viendo, por fin salí en tele. Un saludo al colegio de un niño Mariscal Chaperito por sus 27 años de aniversario. Escúchame, me parece que ha venido preparado ese saludo, ¿ah? A ver, está con el speech. Emanuel, un saludo y los mejores deseos para Edison y Ana. Sí, ¿no? Como vuelvo a repetir, decirles lo mejor, que Dios los bendiga en este nuevo paso en sus vidas y acá gastaremos nosotros, sus amigos y sus familiares para mí. Oye, mi amigo habla como futbolista, serio, directo, mirando a la cámara. Muy bien, gracias por ser parte de este momento, gracias por haber parado un ratito, ya pueden ingresar a la iglesia. Muchísimas gracias, Emanuel. Están reservados sus hijos. Te veo siempre jugando, universitario de deportes. Ahí está, muchas gracias. No parece, no parece practicado, Karen. Vamos con Lorena y con Katy. Una persona que la reconocen. La ven y saben quién es, Jimena Yosa, chef. Pero resulta que lo que no sabíamos es que es amiga de Ana Siucho. ¿Cómo así? ¿Cómo estás, Lore? Te extrañé en la clase el otro día. Sí, tenía clase de cocina, no pude ir. No tenía clase de cocina, pero te mandaré mi receta. Muchísimas gracias, porque las tengo que preparar para Navidad. Cuéntanos tu amistad con Ana. ¿Cómo así nació? Fue algo muy gracioso porque la conocí otra vez una amiga de ahí el año pasado por pura casualidad. Y al final terminamos yendo a mi casa a hacer brownies. Brownies, que son maravillos. Sí, Anita, su amiga Francesca y yo. Y la pasamos súper lindo y desde ahí una amistad que se ha ido creciendo a través del WhatsApp, como ella siempre está. Claro, porque ellos viven en México, pues, en realidad. ¿Y a Edison, primera vez que lo vas a ver o ya lo has conocido antes? Sí, lo conocimos. Fuimos a su cumpleaños el año pasado con mis hijos y la verdad que es una persona increíble. Los dos son súper sencillos, súper lindos. Y bueno, acá están mis hijos también, que obviamente no se lo perdían por nada el mundo y estoy súper emocionada y obviamente para desearles todo lo mejor. Claro, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Tú que tienes muchos años de casada, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Bueno, en cuanto a la relación, obviamente, paciencia, tolerancia, mucho cariño, mucho respeto. Y obviamente, en cuanto a la cocina, no se preocupen porque Anita va a recibir todas mis recetas y porque juntos los pueden, bueno, no solo ella, los dos que cocinan juntos, sí. Muchísimas gracias, Jimena. Nos vemos. Nos vemos. No me voy a escapar de la clase, tengo que cocinar. Bueno, seguimos con más porque hay movimiento. Karen, vamos contigo. Así es, mira, estamos con una flamante contratación de Carlos Manucci. Te mudas ahora, te vas al norte del Perú. Estamos con Horacio Benincasa y su esposa novia, esposa ya, Carolina Horacio. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad, feliz de compartir este momento con Edison y Ana y, bueno, a celebrar, ¿no? ¿Cuánto han esperado esta boda? ¿Cómo se han preparado ustedes? Desde la selección del vestido, del terno, por ahí, decirnos algo, Carolina. Bueno, nosotras nos preparamos mucho con el tema del vestido, el peinado, el maquillaje, los aretes, etcétera. Tú sabes, Karen. Horacio se bañó nada más. Él se bañó. Se bañó y se puso gel. Pero el detalle de la camisa diferente también, ¿ah? Ahora, Horacio, seamos sinceros, ¿tú te has vestido o te has vestido a Carolina? Yo. Bien curioso resultó este, ¿ah? Me sorprende. Sí, sí, me gusta, me gusta engreirme. Muy bien. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Carolina. Bienvenidos. Y gracias nuevamente por parar acá un ratito. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos. Tenemos otra figura de la U, me parece. Estamos con Katy y Lorena. ¿Con quién estamos? A ver. Una figura, un ícono, un símbolo de Universitario Deportes. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en este matrimonio. Me ha sorprendido, la verdad, encontrarlo por acá. ¿Qué tal? Primero, agradecerlo. A ver, el poeta de Universitario Deportes. Venimos acá con la familia para pasar una noche, ¿no? Y que sea de felicidad. ¿Han venido en familia? ¿Todos juntos? ¿Cómo ha sido? Sí, con Francesca, con Carlos, contentos y, bueno, felices de compartir ese momento tan inolvidable para Anita y para Arjitas. Puma. Bueno, la gente se ha vuelto loca, todo el mundo gritando acá en Puma Carranza. Todo el mundo siempre entusiasmado de verte. ¿Cómo ves el matrimonio? ¿Cómo te sientes emocionado? La oreja, por fin, ya dando el sí. Bueno, emocionados también nosotros porque son dos chicos que se quieren mucho y ya tienen de muchos una relación de siete años, ocho años, donde se han hecho lo mejor para llegar a este momento, ¿no? Tan crucial y tan importante para ellos, ¿no? ¿Qué puede rescatar de esta pareja? Uf, mucho, ¿no? Son gente muy humilde, sencilla y son chicos espectaculares. Pediría que le mande sus saludos y felicitaciones a la oreja y a la que hoy día se dan el sí. No, darle toda la felicidad, que Dios lo bendiga y que tenga muchos sí. Vamos a bailar hoy día, ¿no? Puma, ¿el paso a la malagua? Vamos a bailar. A ver, ¿cómo sale? Ahora nada. ¿Y se les ha enseñado a Edison Flores? Vamos a ver, vamos a ver cómo está. Está muy en clases. Y decirte que estás guapísima, de verdad, es que te di entrar, es que guau, una vueltita, por favor, por favor, pónchela, porque está hermosa. Muchas gracias a los dos, disfruten de la fiesta y seguimos con información con Karen. ¿Con quiénes están? Cuéntenos. Bueno, ahora nos encontramos también con dos cracks con pasados de universitarios, grandes amigos de Edison Flores. Estamos hablando de Juan Diego Gutiérrez, Carlos Cáceres y sus respectivas esposas, obviamente. Ahora, Carlos, nos encontramos constantemente en la videna, hablamos prácticamente casi siempre, pero estamos en otro contexto. Hoy han venido a saludar a Edison Flores. Sí, bueno, buenas noches a todos. Contento por mi muñeco, que ya pasa una nueva etapa. ¿El muñeco? Mi muñeco. ¿Tu muñeco? Mi muñeco, mi muñeco. El muñeco de la selección, me dicen. Ah, no sé, no sé, pero... Ah, no, es que es tuyo. Yo le digo el muñeco, yo le digo. ¡Ay, muñeco! Pero que no se la crea, porque estaba medio matadito. Juan Diego, ¿cuántos años de amistad con Edison? Uy, nos conocimos por, bueno, compartimos agencias de representación, nos conocimos ahí y bueno, de ahí forjamos una bonita amistad en universitario. Ahora, Karen, hay un detalle acá, que no es que se nos haya escapado, pero yo recién he podido verlo. Mira la mano de Juan Diego. Tenemos el parte de la boda. ¿Podemos mostrar de repente, un ratito, Juan Diego? A ver, por acá. ¿Se puede? Es raro, porque los hombres siempre se olvidan del parque, ¿ah? Está sellado, está sellado, y de hecho, la esposa... ¿Lo podemos abrir? Sí, ¿no? ¿No lo podemos abrir? Ahí está. Nos dicen que no. Nos dicen que no, porque es... Confidencial. Es privado, es confidencial. Muy bien. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los deseos principales para esta pareja? Bueno, en realidad que siempre se mantengan fuertes, porque es un reto más, y como en el fútbol, lucharla cada día. ¿Algún mensaje último para la pareja? De hacerle lo mejor, que siempre, siempre van a estar unidos como vienen estando, así que, como te repito, de hacerle todo lo mejor. Nunca había pensado en entrevistar a futbolistas, ¿sabe? Parece locas, todo esto. Gracias, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Y sigan, sonríen. Sonríe, amigo, que estás en una fiesta. Pero bueno. Vamos a un corte, pero hemos faltado mucho más, porque esto es la boda del año. Así es, aquí estamos con Roberto. No, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto es el cuñado de Edison Flores, ¿no? Hermano de Ana, que también ha venido pocos minutos después de la llegada de Edison. Hemos visto. Ahí está Roberto. Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Feliz por este momento tan especial. Sí, importante, muy importante para los dos, pero bueno, esperemos. Muy tranquilo. Sí, sí. ¿Cómo le has visto a tu hermana? Tranquilos, los dos estamos muy tranquilos, sí. ¿Le has dado algún mensaje, algún consejo a él en este día tan especial? No, bueno, pasé, pasamos ahí una tarde linda para que esté tranquilo, pero todo bien. Así es, hermano, pasa. Tú has ganado, es parte de mi vida, tu hermano, ¿verdad? Sí, sí, lo conozco años y es una buena persona. Le ha dicho que se porte bien, si no, el hermano saca la cara. Ella sabe, ella sabe. Así es, mi cuadrillo, y me merece todo. Mira, en estos momentos, nosotros vamos a ver las imágenes del preciso instante en el que llegó Edison Flores al Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús. Ante la expectativa de todos los fanáticos que se han sumado aquí hasta el distrito de Surco, miren la cantidad de personas que han llegado hasta esta ceremonia. Se trata de la boda del año y en un carro del año, obviamente, llega Edison Flores. Tremendo carrito. Mira, mira, lo ven ustedes, Katy, Karen. El público se emociona porque ya estamos viendo desde acá, estamos viendo ya a Edison en la parte posterior del auto y la seguridad se pone cada vez más fuerte. Soy su fan, Katy. Ojalá que me vea, que me da hola. Míralo, ya lo estamos viendo. Ah, bien, está guapísimo, además. Serio. Nervioso. Debe estar nervioso. Sí. Dicen que a veces dicen que los hombres, pues, no sienten tanto, es como que la pasan. Mentira. Relajado, pero no, pero no. Ahí está, a punto de darle el sí. A pocos minutos, Karen, ya, de darle sí a Ana Ciucho, de verdad, la boda del año. Como observamos, chicas, nosotros hemos dado la expectativa acá porque todo el mundo... Ahí está bajando, ahí está bajando. Justo, está bajando. A ver, mira, y al lado, su mamá. Su madre hermosa también. Tuve la oportunidad de entrevistarla en algún momento y la verdad que es una madre ejemplar, que ha dado la vida por él y él también adora mucho a su mamá. Ahí está, mira su carita. Míralo. Definitivamente se le nota la alegría. Obviamente, en momentos así, a veces uno... Y la elegancia, claro. Mira, la mamá elegante, de pieza cabeza, él también impecable. Él está preparándose, me dicen, desde las tres de la tarde con sus amigos. Como la novia. Como la novia. Así es. Mira, justo cuando vimos a pasar a Roberto, yo me acordaba que hoy ha estado Antonio de la Fuente, que es el barbero oficial de la selección peruana. Y con él ha estado todo el día tuneándose prácticamente. En estos momentos también llega el Gato Cuba, amigo del fútbol también de Edison Flores, que va a estar ahorita nada más con Karen Schwarz y Kathy Sainz. En estos momentos ya las tienen ustedes adelante, compañeras. Hola, por favor, pase por aquí. Guapísimo. Dios mío, santo, qué belleza, qué pareja para más bonita. Acabamos creciendo, Meli. Meli, sabemos, yo los sigo mucho en redes sociales, ustedes son muy, pero muy patas de Ana y de Edison. Sí, de hecho, sí, toda la felicidad del mundo para ellos, estamos muy contentos y súper emocionados porque de verdad que es una boda bien bonita. Ellos se adoran, se aman, los conocemos hace mucho y somos testigos de ese amor tan lindo, ¿no? Y también tengo entendido que para la despedida que fue en Disney, tú no pudiste llegar, pero también eras invitada. Sí, estábamos todas invitadas, pero lamentablemente uno tiene bastante trabajo, tú sabes, la gordita y todo, no se pudo, pero siempre mi corazón estuvo con ella, si Anita lo sabe. Bueno, ustedes son una pareja, además, que el público los sigue, que desde su matrimonio siempre han demostrado mucho amor. ¿Qué recomendaciones le darían a los novios para que puedan estar así como ustedes, que además irradian tanta felicidad? No, que disfruten, que disfruten cada momento, que conocemos muy de cerca a la pareja, sabemos que se aman un montón, tienen mucho tiempo juntos y, bueno, desearles lo mejor y que disfruten al máximo el matrimonio. Estamos a pocos minutos de que la oreja y de que Ana ya se den el sí. ¿Y qué le podrías tú desear en este momento a la pared? No, el mejor de los éxitos, como te voy a repetir, que disfruten al máximo la boda. Nosotros dos somos bastante amigos de los dos, venimos acá a acompañarlos en su día, en un día tan especial y, bueno, desearles el mejor de los éxitos. Me encanta el outfit que han elegido ambos. Lindo, ¿ah? Están ahí, se han puesto de acuerdo. Por favor, primero tú una vueltita para poder verte, por favor, mírenlo, por favor. Guapísimo, de negro, total look black. Ahora de Meli, por favor. Meli, es tu momento cumbre. Ahí está, eso. Melisa, de verdad, el cuerpazo, no solamente el vestido, sino también el cuerpazo. Muchísimas gracias, espero que se diviertan mucho. Ahora rumpeamos adentro. Sí, claro, claro que sí, disfruten la boda, un beso para todo el público. Muy bien, gracias, muchas gracias, Meli, gracias, gato. Gato, ui. Y estamos viendo ya, y mira a Karen en pantalla, a la oreja, que ya está acomodándose al filo del altar con su mamá. Míralo. Está nervioso, ¿ah? Sí. Está nervioso, está nervioso. Bueno. En cualquier momento me dice que llega la novia, faltan unos cuantos minutos, nada más, ¿no? Y me informan que el Twitter revienta. La cantidad de tweets es increíble, con el hashtag, la boda del año. Y pueden mandar su foto deseándole también lo mejor en familia, de repente un rico abrazo, un saludo, un brindis al 9437-52466. Porque su foto será, justamente va a aparecer en la pantalla de la tina y también su mensaje vía Twitter. Ahora es turno de Steve y Lorena. Hola, hola. Justamente nos acompaña Don Pablo Villanueva, Melcochita, y Montserrat, su esposa, mientras llega la novia, justamente. Justo, vamos a esperar un segundo nada más con estos invitados, porque en estos momentos llega Ana Siucho. Están llegando en una camioneta, normalmente es lo usual que lleguen en auto, pero es una camioneta blanca, la que en estos momentos va a ingresar, porque se va a cuadrar en la misma puerta de la iglesia, y mientras hacemos que ingrese, conversamos. ¿Qué le desea la pareja, Don Melo? Deseo mucha felicidad, y olvídate, pues, que sea una pareja la más feliz del mundo, ¿no? Ahora, Montserrat. ¿Es un secreto? No, ¿qué secreto? Pues si yo tengo mis años. No, no, pero de repente el secreto lo da Montserrat, que me dice, ya cumplieron 10 años de matrimonio. Bueno, lo importante es la felicidad, estar en unión, ¿no? El respeto, el cariño y la confianza. Lorena, yo no quiero abusar de la confianza de nuestro maestro Melcochita, pero un apodo para el... Ya, para dejar de decirle oreja, ¿cómo le diría a usted, considerando el horario en el que estamos también, maestro? No es oreja, sino ya es Dumbo, pues. ¿Ya creció ya? Dumbo, claro. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que han estado aquí. Y se va a sumar a una de las orquestas, de repente, en el Monumental, para usted, con esos dotes de sonero. Me inspiro algo sobre su matrimonio de orejita. Va, va, claro. Si es sonero, es timbalero, de repente se anima. ¿Y cantaría algo así? ¿Se le ocurre así? Pues no se me ocurre cantar ahí. A ver, ¿y ahorita no se le ocurre? Feliz en tu matrimonio, hoy orejita. Cuidado con la gente, que te diga algunas cositas. Por eso te digo, orejita, que sea muy feliz, mamá. Muy bien, Pablo Villanueva Mercotita y su esposa, Montserrat. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Los dejamos que pasen, porque ya va a empezar la ceremonia. Por acá, maestro. Mientras vemos lo que sucede al interior. La iglesia con capacidad para mil personas ya se va llenando. La novia va a entrar con la iglesia repleta. Estamos pasando con el hashtag La Boa del Año, sus comentarios. Y también queremos que nos manden sus videos para con los buenos deseos. Estamos en el 943-752-466. Repetimos, 943-752-466. Y mira, Edison Flores está algo nervioso, algo ansioso. A ver, tú, tú. Está pestañeando repetidamente, está hablando con su mamá, con sus amigos, respira profundo y empieza a sonar la música porque me dicen de que en breves minutos ya estaría Ana Suicho aquí en la puerta de la iglesia. Es que la hora es la hora cuando se trata de iglesias. Por cierto, tú, Steve, estuviste en Rusia y viste jugar Orejita Flores. ¿Dónde lo viste más nervioso? ¿Al salir al estadio, a la cancha, en el Mundial o ahorita? Definitivamente, ahorita, la ansiedad. Estamos hablando de dos escenarios diferentes. Y más allá de la cantidad de personas que te observan, acá la gente está a la expectativa de un paso importante en tu vida personal, en tu vida privada. Imagínate lo que connota Edison Flores a tal punto que prácticamente el país se está paralizando para observar la boda del año. Me contaba por ahí la semana, ¿recuerdas que es la cuarta boda televisiva en la historia de nuestra televisión? Sin duda. Incluso se han pasado bodas del capitán de la U, Roberto Martínez, en su momento. Y ahora justamente es un jugador que también militó en universitario de deportes. El que estamos viendo en este matrimonio que representa un poco celebrar la felicidad. A una persona que se ha hecho solo, una persona con Ana Sucho, que es doctora, que tiene incluso una especialización en medicina estética, en nutrición, vive en México con él, lo acompañó a Dinamarca. Así es. De hecho, cuando Edison Flores tuvo que partir de universitario de deportes en segunda ocasión, porque él primero estuvo en España, volvió al Perú y se fue a Dinamarca, Ana la acompañó en primera instancia a firmar por el Albor de Dinamarca. Pero luego ya se quedó con él y ahora pues viven en Michoacán, en la ciudad donde Edison Flores defiende los colores de Monarcas Morelia. Un jugador que ya tiene 13 goles con la selección peruana. Ha jugado 49 ocasiones defendiendo la camiseta de la selección peruana. Y recordemos el momento en el que prácticamente despega Edison Flores en nuestra selección en un momento en el que necesitábamos. Hizo un cambio, ingresó por Jefferson Parfán en ese partido que íbamos cayendo ante Venezuela y prácticamente ese fue el punto de quiebre para que nuestra selección cambie de rumbo y vaya directamente hacia el Mundial de Rusia. Donde aparece esa imagen mágica, te acuerdas, junto con Carrillo y Flores, 2018. El 2018, luego de anotar el gol ante Ecuador, un gol histórico, también recordemos el gol que le hizo a Paraguay. A ver, ¿qué tenemos? Me informa que ya están a un minuto nada más de llegar la novia y mientras estamos viendo la carita ya de Edison. Estábamos conversando acá con Karen. ¿Cómo se siente? Tú que eres una mujer que se ha casado, que además está felizmente casada. He pasado por lo civil y lo civil supuestamente es como mucho más tráctico el religioso, pero igual siente mucha adrenalina. Desde la pedida de mano que nos contó Arejita, fue también como medio confuso para él porque no sabía en qué momento entregarle el anillo. Y a la vez estamos viendo su carita y también estamos leyendo varios mensajes que ustedes nos están haciendo llegar a través del hashtag La Boda del Año. Dice que le desean lo mejor, que evidentemente esa carita ve pura felicidad, alegría, nerviosismo y la mami está pendiente de todo. De todos los detalles. Yo solamente quiero esperar el momento en el que entre Ana, quiero verle la cara al novio porque es el momento más lindo para mí el matrimonio del ingreso de la novia y la cara del novio porque ya desde ahorita vemos cómo se le cae la baba, está nervioso, emocionado, la cantidad de invitados. No, mira. Ahí está la mami. Ella es la mami. Como yo contaba hace un ratito, tuve la oportunidad el año pasado de entrevistarla y justo fue por el Día de la Madre. Edison me ayudó a hacerle esa sorpresa a su mamá. Su mamá me hablaba con mucho amor porque fue una lucha constante. Recordemos que Edison es una persona que su niñez fue muy humilde y él ha demostrado junto a su madre que se puede salir adelante, que los sueños se pueden cumplir, pero no se cumplen de la noche a la mañana. También es un trabajo en familia y evidentemente tener a su hermana, tener a su madre al lado para él ha sido tan importante que ahora entrar con su madre del brazo en un momento tan importante y entregar por parte de su madre a su hijo a una mujer tan linda como es Ana Siucho creo que debe ser la alegría más pura para esta familia. De todas maneras, Edison, realmente se merece todo lo que tiene. Además es tan bueno y de verdad y tan carismático. La gente lo quiere tanto, su club lo quiere tanto que el mismo Monumental abrió su puerta para que pueda hacer su fiesta ahí. Imagínate. Sí, Lorena. Sí, yo recuerdo, yo sí me casé por la iglesia y ese momento donde te toca caminar por el altar, ese tramo parece eterno porque además piensas, no me quiero caer, no me quiero tropezar, todo el mundo me está mirando, sonríe para la foto, no te pongas tensa. Dicen que es peor que caminar desde el medio campo hasta el punto del penal cuando vas a una definición. Los 12 pasos. Los 12 pasos. Pero se sienten como mil pasos, yo te puedo decir, pero es un momento hermoso porque realmente se vuelve el protagonismo, además con la marcha nupcial, porque han elegido además música sacra, música tradicional del repertorio eclesiástico para esta ceremonia religiosa que vamos a estar transmitiendo en breve y vemos parado al novio estoico. O sea, no toma ni agua. Me ayudas con el dato, Lorena, aproximadamente cuántas personas integraban el coro que esta noche van a acompañar la boda de Ana y Edison. Son 30 personas y hay instrumentos que van desde los vientos hasta la percusión, incluso van a tener todos los tonos de voz, desde un barítono, un tenor, una meso soprano, un soprano, lo que hace que va a ser muy hermoso. Y ahora sí, llegó la novia. Así es, noticia de último minuto, como si fuera el flash informativo, Lorena. Está llegando. Está llegando Ana Siucho. Ana Siucho hace su ingreso, está saludando. Ahí puedo ver algo. Siendo las 8 y 6 de la noche, Lore Steve llega casi, 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 sí, puntual Ana Siucho a este matrimonio, a esta noche del sueño. Ahí la vemos sentada. Ahí sonriendo, acá la estamos viendo, está súper emocionada. Un vestido hermoso. Estamos en una zona privilegiada, ¿verdad, Karen? Porque estamos ya viéndolas sonreír, está súper emocionada, se le nota la felicidad. Hola, Ana, ¿cómo está? Y ahí está Lorena. Lorena. Estás hermosa. Bien canchera ella. Por acá, por acá. Obviamente, como es de esperar, Ana está en el lado izquierdo del auto y va a ser recibida por su padre, quien la acompaña. Sus últimas palabras como soltera. Ahí está yendo también Karen, amiga de la novia para poder conversar con ella. Y como lo dijo Fabricio, su estilista personal, realmente luce hermosa, con un maquillaje súper natural. Sí, felicidades. El cabello recogido. Ay, ¿cómo ve? ¿Qué tal? La vivieron el momento con Ana Siucho emocionadísima, hermosa, radiante. Pero la estamos viendo en este instante con un tocado y un pelo maravilloso. Recordemos que el maquillaje llega gracias a Fabricio Martínez. Es cierto. Es un amigo mexicano de Ana que ha viajado exclusivamente para maquillarla, para peinarla, para retocarla. Ya tiene instalado acá más de una semana. Ustedes la estuvieron ayer en Mujeres al Mando. Ayer estuvo Mujeres al Mando. Llegamos a hablar con él. Nos comentó efectivamente que ella no va a hacer cambio de peinado ni de maquillaje, solamente retoque de labios. Y efectivamente, la acabamos de ver súper natural. Estuvo recogido. Eso fue lo que dijo. Totalmente el amigo hacia atrás. Porque, claro, luego se le viene la fiesta y lo que una novia quiera, aparte de estar hermosa, es estar cómoda, ¿no? Me dice que compartieron, comparten ustedes el mismo diseñador. Sí, Noel Bernachelli también me hizo el vestido a mí. Es un capo, es diseñador peruano. Porque, ¿sabes qué? Él te trabaja cada detalle. Es muy, muy inocente. Él mismo te ve el vestido. Y la verdad que ya me muero por ver la de pieza a cabeza. Hemos podido ver un poquito el tocado, un poquito el velo. Pero miren el auto precioso. Y es el único auto que ha ingresado hasta la puerta principal de la iglesia. Ni el de Edison, ¿ah? Sí, eso. No, Edison, otro caminando. Otro caminando. Recordemos que estamos en el santuario arquidiocesano del sagrado corazón de Jesús. Lo va a decir 100 veces, Steve, que ha practicado como un mes. ¡Echan con! ¡Echan con! Echan con. Pero sí, cabe resaltar, el auto de Ana ha ingresado a la iglesia y en estos momentos nosotros estamos prestos ya a observar lo que será el desplazamiento hasta el altar acompañada de su señor padre, Lorena. Tal cual, porque además recordemos que esa cola tiene 6 metros de largo. 6 metros de largo. Entonces, no es fácil hacer esa caminata, hay que acomodarla. Por eso entraban también las damas de honor corriendo porque lo que hacen es una vez que bajas del auto la acomodan, la estiran y puedes caminar. En estos momentos. Ahí está. Ven, ella tiene la mano, la cola, una la suelta y antes de que te puedas mover te acomodan la cola y ahí te dicen como que al aire, así, más o menos. Es que como que estamos empezando. La boda del año, señoras y señores, por Latina Televisión, Ana y Edison. Nótese el buqué, es un buqué tradicional, estos que están de moda, de, en este caso, se quedan viendo ya lo que viene siendo la transmisión de esta boda. Como vemos, son orquídeas las que componen el buqué, orquídeas blancas, que es lo más tradicional cuando se refiere a novias. Y nótese el detalle del auto, no está decorado, no tiene ningún tipo de borla, adorno, flores. Como ellos mismos decían, querían que sea una boda sencilla, no necesariamente ostentosa, buscando mostrar o gastar o derrochar, sino, si uno nota lo que vemos en esta ceremonia, es mucha emoción, mucho amor, muchísimo entusiasmo a propósito de lo que viene siendo esta boda que va a comenzar, bueno, en breve. Y así, escuchamos entonces la marcha nupcial hace su ingreso a Naciucho al templo donde le dará el sí a Edison Flores. Cinco años de relación, este año se comprometieron en Disney. Tienen que darle una indicación para que pueda ingresar. Está junto a su padre, Don Pancho, el señor Francisco, es el que lleva a Ana del Brazo, que luce un tocado también en el moño, un moño sencillo, un vestido hermoso diseñado por Noe Bernacelli. ahí vemos a Edison Flores. Si uno está en la entrada de la iglesia, en realidad no puede ver todavía hacia el altar, así que si bien parece que Edison ya la ha visto, todavía no lo ha hecho. Será en breve en realidad porque tiene que pasar como el primer arco hasta poder observar a la que en breves instantes será su esposa. Y ahora sí comienza esta boda, la boda del año que está viendo por Latino Televisión. Ingresan Felices, es un tramo largo hasta el altar donde la espera ya Edison Flores. Tenemos más de ocho cámaras al interior de la iglesia para poder apreciar todos los detalles de lo que será esta misa, este acto litúrgico oficiado por el padre Pablo, amigo personal de la familia Sucho. La última boda que ofició el padre Pablo en realidad fue de nuestra recordada Miss Mundo Majumantilla. Todavía no podemos ver la cara del novio en la ilusión. Ahí va a recibirla. No está cubierto el rostro, se da un beso en la mejilla, se abraza y en realidad ese paso no han hecho el paso tradicional en realidad que te enseñan en la iglesia para entregar el padre a la novia que es un cruce de brazos sino más bien cada uno entra por su lado y ahora sí ya la acomodan seguramente se va a acercar una dama de honor para tomar el buqué. Pablo va a casarnos y en estos momentos ya empezar con la ceremonia.